¿Dónde está usted, bebé? ¿Dónde está? ¿En su silla que le regalaron? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta mucho? ¡Ay, bebé! ¿Qué es? ¿Es tu silla? ¿Es tu silla, bebé? ¡Mi amor, es tu silla! ¿Te gusta, bebé? ¿Sí? ¿Tu silla, amor? ¿Te gusta? ¿Te gusta esta silla? ¡Ay, qué silla tan bonita tiene, bebé! ¡Tu silla hermosa, bebé! ¡Qué, bebé lindo! ¿Sí? ¿Cómo está usted, chiquita? ¿Sí? ¿Te gusta, bebé? ¿Te gusta el silla del especioso? ¿Sí, mi amor? ¿Te gusta tu silla? ¿Qué es, chiquito? ¿Te gusta este silla? ¿Te gusta? ¿Está bien?